Es un plan, es un plan Está haciendo un chobo aparte, gobierno, ¿verdad? Es argentino, es argentino Está haciendo un chobo aparte, Diego Muñoz Está ubicado bajo los tres tubos Amarilla La arquero de Torrichera con la espada Sacan tarjetita amarilla porque el chobo no se le iba a ir así Está Franco Lardilla de Secovia, menos en jarra Dos actores para una escena Está Lardilla de Secovia Le va a entrar con pierna derecha Franco Preparo la garganta, preparo las puertas vocales Mira lo que hace Está el cambio por gol con más Entonces a la rodilla Diego Sánchez le pegó Gol 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 Se quedó de los doce pasos, fue letal dentro del área, sin embargo de Campuzano terminó primer tiempo con una...